Este domingo 27 de febrero regresan las emociones del balopié nacional a Barranca Bermeja por la Liga Bet Pleti Mayor 1 2023 y ya está lista la boletería para que usted pueda adquirirla y tenga asegurado su lugar este domingo en el estadio de Anel Villa Zapata. Esta será la jornada número 6 en donde Alianza Petolera disputará su segundo partido en condición de local frente al Deportivo Independiente Medellín. Escuadra necesitaba de sumar tres puntos en el campeonato local y que recientemente igualó a dos goles con el nacional por el partido de ida repechaje disputado en territorio ecuatoriano por la Copa Comebol Libertadores y por el campeonato local viene de caer derrotado en su localía por 1 a 0 frente al América de Cali por la jornada número 5. Mientras que el cuadro local viene de empatar a cero goles en condición de visitante frente al envigado fútbol club aunque es fundamental el respaldo de los aficionados de la máquina amarilla en el Villa Zapata. Por lo tanto tengan en cuenta que estos son los precios de la boletería de este encuentro deportivo. Tribuno Occidental 30 mil pesos y Oriental 15 mil pesos. El punto físico de esta boletería se encuentra disponible en la Galería Deportiva La Meca con horarios de atención a partir del miércoles hasta el sábado de 9 de la mañana a 12 de mediodía y el domingo de 2 de la tarde a 8 y 30 de la noche. Y recuerden apoyar a la máquina amarilla.